Se lo lleva a la guitarra ya Ah, ok Bueno, vamos a cantar en este público que dice así Ahora que empiezo a ver Que me la quieren apagar Que no les pasó tanto dolor Por lo que quieren es que muera por amor Yo quiero que toda la cátedra también, bien fuerte ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice ahí? Ay, no quiero amar Pero me llorar Que no voy a ir Bien fuerte con el ánimo No me querías Y ahora te encuentro Tu compañía ¿Cómo que dice? También es culpa mí Solo cuide ver tu corazón ¿Cómo que dice? Vean fuerte, vean fuerte Dice ¿Cómo que dice? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!